Dentro de los proyectos, de los programas que viene haciendo el Consejo Parroquial de la Parroquia Sagrado Corazón, se hizo actividades para el arreglo interno de la iglesia, lo que es templo, lo que es amplificación, y también se habló un poco del cerramiento externo de la iglesia. También algunos han hecho ya vivienda al exterior de la iglesia. Entonces se quiere un poco mejorar también a las personas que están ahí, que están haciendo vivienda, buscar solución al problema de ellos. No sacarlo, sino que buscar una solución, hablando con instituciones que nos podrían ayudar con estas personas. Se dio una carta de solicitud a la Fabril, y nos han colaborado con mil dólares. También una hermana de la comunidad también entregó 10 pacas de cemento. Eso no alcanza, pero se está iniciando el trabajo. Estamos pidiendo a todos los pueblos de Quininde también que se integren a esta buena acción de mejorar un poco el ornato de la parroquia, y también ayudar a estas personas que son hermanos nuestros también.